Perdona si te dije que te amaba Fue solo un momento de emoción Disculpa mi torpeza al expresarme Que nunca hallaría otro amor Ahora le agradezco al tiempo amigo El haberme convencido de mi equivocación Los besos en mi aterrogué Serán amargos recuerdos que en el alma llevaré Perdona si te dije que te amaba Fue solo un momento de emoción Disculpa mi torpeza al expresarme Que nunca hallaría otro amor Ahora le agradezco al tiempo amigo El haberme convencido de mi equivocación Los besos en mi aterrogué Serán amargos recuerdos que en el alma llevaré Ahora le agradezco al tiempo amigo El haberme convencido de mi equivocación Los besos en mi aterrogué Los besos que un día te robé Serán amargos recuerdos que en el alma llevaré ¡Suscríbete al canal!